Flavia Laos, más enamorada que nunca, la feliz pareja, viene consolidándose como uno de los romances más estables y queridos en la farándula peruana, pues ambos han demostrado que se apoyan incondicionalmente en sus proyectos, aunque han estado envueltos en rumores de una ruptura en varias oportunidades, ambos han dejado en claro que su relación va viento en popa, incluso muchos señalaron que el regreso del chico reality a esta guerra pondría en peligro su relación, sin embargo se han mostrado más unidos que nunca en el festejo por sus seis meses de amor, a través de las historias de su cuento oficial de Instagram. Flavia Laos le dedicó un romántico mensaje a Austin Palau por su sexto aniversario, ambos personajes han robado más de un suspiro a sus fanáticos con las muestras de cariño que no dejan de darse, por lo que la influencer quiso compartir con sus más de 5 millones de seguidores una tierna palabra dedicada a su pareja, a quien llama de cariño, Monito, feliz seis meses amor Monito lindo, gracias por enseñarme tanto y poder ser siempre parte de todas mis aventuras, por entenderme y saber escuchar, estoy emocionada por las que se nos vienen, te amo, escribió sobre la fotografía donde Austin le besa la mano, cabe mencionar que por el lado del integrante de esta guerra no se difundieron imágenes de su día especial con la actriz, pues se sabe que el modelo prefiere mantener en reserva sus actividades con la rubia, por su parte Austin Palau ante las cámaras de América Espectáculos, el chico reality reveló que seguir una relación a lo lejos está siendo complicado, pero resaltó que tiene muy buena comunicación con su pareja y se siente orgulloso de todo lo que está logrando, como se sabe la actriz ha ganado mayor popularidad internacional gracias a su aparición en una serie en Netflix y no deja de armar maletas para visitar distintas ciudades. Sabemos que nuestro trabajo de por sí es bien complicado, hay que tener bastante comunicación con Flavia súper bien, ella está cumpliendo sus sueños, sus metas y qué orgullo para mí pues verla desde donde me toque verla, muy feliz de que está alcanzando las cosas que se ha propuesto en base a su interés, a su enfoque, a sus sacrificios también porque no es fácil tampoco. Espera que disfruten mucho este lindo romance, que sigan creciendo como pareja, que viva el amor.